¡Hey buenas suscriptores de youtube! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Aguanten derecha, izquierda, derecha, izquierda Y bueno, hoy estamos en un nuevo video de esto que viene siendo Cómo jugar al Fortnite, el nuevo truco de cómo jugar al Fortnite sin Xbox Live Gol Ok, para todos aquellos que tengan ya instalado el Fortnite Este truco, paso o lo que sea, va a ser bastante complicado Pero si no, antes decirles que como obviamente YouTube no te deja subir buen contenido a esta plataforma Volveré con el clickbait, sinceramente Y con varios trucos, ya saben que mi clickbait es limpio Saben, pongo títulos clickbait, pero en realidad si es eso, entonces no es clickbait Pero ya ves lo que consideran clickbait en esta plataforma Así que escudándome en esa excusa Hoy les subo este video de cómo conseguir el... de cómo jugar al Fortnite totalmente gratis Sin gold ni nada en Xbox Ok, lo que vamos a hacer, como les digo, va a ser un poco tardado Pero la verdad es que va a ser, pues, bastante fácil Porque lo vas a tener nada más que hacer una vez al mes Esto... digamos este truco lo vi en un foro en Reddit Y pues la verdad es que se me hizo muy sencillo Sencillo entre comillas, como les digo Pero la verdad es que está muy muy bueno Voy a tener que poner marca de agua ahora en mis videos Porque se los están robando, los están descargando Y los están resubiendo a... a otros canales Y están agarrando más visitas que las que yo tengo Así que tendré que poner mi marca de agua Aunque el video se vea así como... De si no hubiera pagado alguna licencia de algún programa para grabar Pero ni modo, chicos, ¿qué le puedo hacer? Para que no se lo roben Así que... pues sí, vamos a darle Ok, este método es bastante tedioso al principio Pero como les digo, ya una vez descargado esto ¡Pum! Se pueden ir totalmente Ok, como ven, yo lo tengo instalado Yo lo tengo instalado Lo que van a tener que hacer Y sé que esto va a sonar un poco feo Y que van a decir ¡Mmm! Como que no me convence mucho este video Pero lo van a tener que desinstalar Yo no lo voy a desinstalar porque la neta ¡Qué flojera! Pero no importa Aunque no lo desinstale Puedo enseñarles cómo va a ir a este truco Ok, y una vez que ya ustedes lo desinstalaron Van a tener que irse A los juegos Vamos aquí al Store Y bueno, vamos a buscar mejor el Fortnite Para que nos salga el juego en sí Y que no tengamos que estar buscando lo que viene siendo los pases Y todo eso Entonces aquí tenemos que buscar lo que viene siendo el Fortnite Ya que estamos aquí en Fortnite Como ven Temporada nueva Todo bien Aquí lo que van a tener que hacer es Instalarlo Aquí me dice que ya está instalado Y todo eso Una vez instalado Nos va a salir Este En esta ventana Que viene siendo En los juegos y aplicaciones Ya que estamos en nuestros juegos y aplicaciones Este No, no es aquí Va a salir Cuando se esté instalando Pues ahora sí que en fila Te va a salir en este recuadro de abajo Que dice en fila Y como ven Este Por ejemplo Hagan de cuenta que el Fortnite De hecho voy a intentar editarlo Y para que el Call of Duty Que está ahí El Black Ops 4 Se vea como el Fortnite Como estoy en Fortnite Este Lo que voy a hacer Es meterme Una vez ya instalado Obviamente tengo que terminar Que Se instale por completo Y una vez instalado Va a salir aquí En instalado Recientemente Y pues básicamente Aquí está el truco El truco Básicamente Es Meterte Al Fortnite Desde Aquí Desde instalado Recientemente Yo lo voy a Presionar aquí Para meterme Al Fortnite Y como ven Me va a dejar Meterme al Fortnite Sin necesidad De Xbox Live World El video Que subí Pasado De como Obtener El Xbox Live World Algunos Aún En estas fechas En 2019 En Enero Me dicen Que le sigue funcionando Así que si A ti no te funciona Este método Que la verdad Es muy sencillo Te recomendaría Que veas este video Te lo voy a dejar En la descripción O en alguna anotación Por aquí Anotación Bueno más bien Tarjeta Ya no existen Las anotaciones En YouTube Para que También lo intentes Si este no te sale Como te repito Este método Es muy muy Digamos sencillo Excepto la parte De lo que tienes Que instalar Y cuando Desinstalas El Fortnite Si tienes Alguna Marca O sea Si tienes Grupos De Fortnite Si tienes Cosas relacionadas Con Fortnite Todo lo que tenga Relacionado El Fortnite Lo vas a tener Que quitar Tienes que Desinstalar Todo lo del Fortnite No puedes Quedar reinstalado Nada Todo Todo Como si Nunca hubieras Jugado Fortnite Ya que Lo desinstalas Pues obviamente Viene La parte De instalarlo Y volver a poner Todo esto Y como lo tienes Que hacer Una vez al mes Puede que sea Un poco Tedioso Pero como les digo Es muy Sencillo A lo mejor Dos días Te la vas a pasar Instalando Y desinstalando Y todo eso Pero ya los Veintinueve Días restantes Vas a poder jugar Fortnite Sin ninguna Preocupación Sin tener que Estar ahí Desconectando Y enchufando Y haciendo Un cancel reload Con Tirinac Para que así No haga cero Y ya puedas entrar Como ven aquí Le pulso Para empezar Pulso Para empezar Iniciando Decisión Muy sencillo Muy fácil Nos mete Como si Tuviéramos Gol Muy sencillo Easy peasy Lemon squeezy Your mommy Inici Y Aquí estamos Battle Royale Vamos a ver Como si fuera Legit esto Vamos a esperar Para que vean No estoy haciendo Ningún corte Como ven Ahí está Todo Legit Todo Correcto Y aquí estamos Muy sencillo Así que Pues si chicos Espero les haya gustado Este video Como les dije Ya volví al clickbait Real Al sencillo Siempre real Y pues bueno Espero te haya gustado Este video Like Pero te suscríbete Yo soy Luis Carlos Desde aquí te mando un saludo Y nos vemos en otra Adios